Estas elecciones municipales van a ser recordadas por el nivel de abstención ciudadana y también por los tremendos errores que hubo y los recientes cambios de domicilio a más de 400.000 personas en el padrón. Queremos conversar de esto, de la jornada que se viene mañana. Nos acompaña aquí el diputado vicepresidente de la democracia cristiana, Sergio Espejos. Muchas gracias, diputado. ¿Cómo está usted? Bien, buenas noches, Verónimo. Diputado, ¿qué cree usted que va a pasar mañana domingo? Más allá de que la gente va a ir a votar, algunos que quieran, estoy hablando de la pregunta más políticamente más macro. ¿Qué es lo que va a pasar mañana con los resultados y con la reacción que va a tener probablemente la autoridad frente a niveles de abstención tan altos como los que se avecinan? Yo creo que mañana van a ocurrir dos cosas. La primera es que va a quedar establecido que la centro izquierda es mayoría en Chile en los gobiernos locales. Yo creo que eso va a quedar establecido claramente y que la democracia cristiana va a ser la primera mayoría en la centro izquierda. Y eso tiene importancia en la proyección política que viene hacia adelante porque significa entonces que hay una posibilidad de proyección que es muy significativa. Creo también que mañana, particularmente en las ciudades más grandes, en los centros urbanos más importantes, van a haber niveles de abstención que van a dar cuenta de una tarea inconclusa de reconstrucción de la confianza en la política, que me parece que es lo más importante que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y años. Pero va a haber impugnaciones, va a haber desconfianza y la pregunta de fondo es si va a haber suficiente legitimidad en quienes resulten electos. Usted acaba de decir que la democracia cristiana y la nueva mayoría van a salir aireados de esto, pero la pregunta es con cuánta legitimidad. Mire, yo lo que he escuchado hoy día he revisado las declaraciones de candidatos de gobierno y de oposición y en general he visto una disposición bien importante a reconocer y respetar los resultados, con excepciones como la del candidato de Ñuñoa que me pareció estaba un poquitito como Donald Trump, o sea, si gano lo reconozco, si pierdo no lo reconozco, pero me parece quizás más bien una declaración disonante en el conjunto. Creo que hay situaciones específicas, sin embargo, donde va a ser importante que el servicio electoral realice eventualmente los controles que sean necesarios y no son las más conocidas. En la mayoría de las ciudades me da la impresión que vamos a tener distancias que van a permitir establecer que hay legitimidad en el triunfo. Hay otras comunas, probablemente comunas más pequeñas, donde el número de habitantes es casi igual al del padrón electoral, lo que establece una situación curiosa. Se lo digo que en mi región, en Litueche, en Pumanque, en Chépica, tenemos esa situación y yo espero que el CERVEL esos casos concretos los analice con mucha atención. Ahora, pensemos en cómo se va a resolver esto. Las personas yo creo que durante los últimos días ya han escuchado muchos análisis, culpas cruzadas, eso va a venir inmediatamente después de las elecciones. Lo que uno se pregunta, y lo conversábamos fuera de la pantalla, próximo año de elecciones, no menores, porque son presidenciales y parlamentarias. ¿Qué hay que hacer para que una situación de esta naturaleza no se vuelva a repetir, no solo en orden al domicilio electoral con el que alguien figura, sino que de una buena vez por todas, aquellas personas que están fallecidas, efectivamente, no figuren como votantes y que se resuelvan también otras situaciones, usted mismo me mencionaba, de derechos humanos que todavía siguen en el aire? Sí, yo creo, Verónica, que aquí hay que separar los temas. Evidentemente que hoy día nuestra principal preocupación tiene que ser que el proceso mañana sea un buen proceso, tranquilo, lo más masivo posible, en fin. Pero es inevitable que a partir del día lunes ocurran algunas cosas. La primera es que aquí no puede continuar este verdadero juego del echarse la culpa unos a otros donde nadie asume la responsabilidad de las dificultades que hemos tenido estos días. Cuando yo he recorrido las comunas de mi distrito, veo el desconcierto de los candidatos que dicen, nosotros estamos en la calle con nuevas leyes electorales, sin recursos financieros, separando el dinero de la política, conversando, y en Santiago, en La Moneda, en otros lugares, hay un juego de acusaciones cruzadas que no se entienden. Y esto se tiene que despejar, porque quienes estén a cargo de este proceso en los próximos meses, son quienes van a responder de que esto se corrija. Y en eso, el lunes yo quisiera cuentas claras, primero. Segundo, a mí me parece que el servicio electoral dispone de no más allá de tres meses o cuatro meses máximo, para que este padrón electoral y el conjunto de reglas que han estado bajo cuestionamiento en estos días, sean completamente despejadas. Y se lo digo porque a partir de marzo, el ciclo político ya está volcado hacia la elección presidencial y parlamentaria. Perdón, pero usted implica, está, por ejemplo, sugeriendo algo en lo concreto como que empadronar de nuevo a todo el mundo, pedirle a la gente de buena voluntad que vaya y diga en un determinado lugar, yo vivo en tal parte, voto en tal parte. Es decir, ¿qué medida concreta cree usted que va a servir, más allá de que el CERVEL haga la labor que por ley le corresponde, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede hacer de manera concreta en el corto plazo para que esto se entiende? No estoy hablando solo de palabras de buena crianza. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de bases de datos en Chile que debiera permitir que buena parte de las dudas que se han producido en estos días sean despejados, simplemente imputando bien el domicilio de una persona al lugar en el cual le corresponde votar. Hay una cantidad de errores, según informa una minuta del registro civil, que son errores de identificación de un domicilio que quedó en un lugar distinto. Eso se corrige simplemente aplicando los sistemas informáticos que correspondan. Eso es una auditoría formal al padrón. Usted puede hacer otras cosas también. Hay cuestiones que probablemente son materia de ley o que requieren de instrucciones muy precisas. Por ejemplo, el Poder Judicial va a tener que contar con un protocolo único para que las personas que han perdido su condición de ciudadanos por haber sido sancionados con pena aflictiva directamente no tengan acceso a votos. Y eso tiene que ser informado de una sola manera. Hoy día, por la información que tengo, eso se informa de distintas maneras y genera un problema. Usted tiene otras posibilidades en los próximos meses. Nosotros vamos a ir a un nuevo censo que va a tener una serie de características atenuadas. No hacen un censo exactamente como los anteriores. Es un acotado. Pero va a tener la posibilidad de efectuar correcciones también. Y yo creo que también tenemos que llamar a los ciudadanos con la información que hoy día está disponible para ellos a actualizar sus domicilios electorales. Es una combinación de cuestiones. Pero, Verónica, todo esto depende de planteamientos claros e instrucciones claras por quienes tienen la responsabilidad. Y en nuestro país, por ley y por mandato constitucional, hay un organismo autónomo, independiente, que es el Servicio Electoral, quien es el que está llamado a decir en los próximos días, este es el plan de trabajo, este es el cronograma y esto es lo que va a ocurrir en tres, cuatro meses, no más allá. ¿Y va a contar con el apoyo del Congreso? Porque hasta hoy día se dice que el CERVEL presentó una salida de emergencia y que fue el Congreso finalmente, entre ellos la nueva mayoría, el que no tuvo una línea única para sacar esto adelante y que prueba de ello el gobierno después tuvo que retirar este proyecto de ley express. Mire, los hechos de esta semana, la verdad es que no tienen nombre. Aquí se combinó, desde mi punto de vista, el oportunismo de la derecha, que vio una oportunidad de golpear al gobierno, una actitud de soltura de cuerpo increíble del Servicio Electoral, que se pasea por la vida como si no tuviera ninguna responsabilidad y un gobierno, mi gobierno, que ha hecho escuela de no querer asumir responsabilidades políticas ni permitir que estas se ejercen. Entonces, esa... ¿Y listros? Por supuesto, también en el nivel de gabinete, sin ninguna duda. Y a mí me parece entonces que cuando tenemos un año hacia adelante, más o menos, hasta la próxima gran elección presidencial y parlamentaria, aquí vamos a tener que construir un acuerdo que hoy día no existe sobre cuál es el plan de trabajo para ese año, cuál es la hoja de ruta, qué vamos a hacer, porque en caso contrario vamos a seguir con estas desaveniencias que nadie entiende que le provocan un daño severo a la conducción del gobierno y al país. Diputado, ¿quién más? Y hablando de ministros y de responsabilidades, y que del gobierno me dice usted que da escuela de no querer la voluntad para enmendar, además de la ministra Blanco, ¿quién más debió salir? A mí me parece que nosotros tenemos un problema severo en el comité político. La información que hemos tenido estos días indica que al menos el ministro de C-Express conocía esto por ahí por el mes de julio, y no he visto ningún gesto de reconocimiento de errores, de complejidades, de responsabilidades, y eso nos hace mal. Nosotros tenemos ministros que en lo personal y en lo profesional, creo yo, son gente de muy buen nivel. Pero eso no exime de responsabilidades políticas. Y en estos días, cuando usted ve cómo la pelota se tiraba de un lugar a otro, el lunes pasado éramos 120 diputados que vinimos de todo Chile a intentar resolver este problema. Entonces, no es cuestión de trasladar la responsabilidad al Congreso. Aquí llegamos a última hora a una cuestión que no tenía aparentemente solución. Sergio, ahora que usted dice que vinimos 120 diputados de todas partes al Congreso, quiero hacerle una pregunta que me ha resonado mucho en personas con las que he conversado. ¿Qué le puede decir usted a la gente que dice, pucha, que hay voluntad y celeridad para resolver problemas de orden político que afectan a los políticos y juntan a todos los parlamentarios necesarios? Sin embargo, cuando hay leyes que el país necesita de manera urgente resolver, pucha, que se demoran en sacar adelante las cosas. ¿Qué pasa con esa inquietud que es súper ciudadana? Lo he escuchado mucho, me lo han dicho en mi distrito y yo creo que uno tiene que separar los temas. ¿Por qué? Primero, porque lo que estábamos intentando resolver el lunes, desde mi punto de vista de manera desprolija, con una solución de último minuto, que insisto, por un problema que no creó el Congreso, es una cuestión que no tiene que ver con los políticos, tiene que ver con el derecho a sufragio, el derecho a voto de medio millón de chilenos. Se lo digo porque hoy día se lo explicaba a mi hija Antonea, que me decía, 16 años, me decía, papá, ¿por qué no se le permite a la gente votar? Lo que nosotros tratamos de resolver el lunes era proteger ese derecho a sufragio. En lo otro, necesitamos una hoja de ruta, porque usted está poniendo un tema que es súper relevante. Por ejemplo, la presidenta nos llamó hace un mes y medio, dos meses atrás, a construir un gran acuerdo político para una reforma previsional, en forma. Estamos discutiendo o vamos a contar con un incremento de 10% en las pensiones solidarias, pero eso no es la reforma previsional de la que estamos hablando. Yo no veo en ningún lugar el inicio en serio de esa conversación que todos los chilenos están esperando. Entonces esto provoca una disociación. Hay una disociación efectiva entre la celeridad que se le da a unos temas y a otros, pero también hay un manejo interesado en esto, porque como le digo, Verónica, el lunes, por ejemplo, lo que tratábamos de resolver y proteger es el derecho a voto de los chilenos, y eso es fundamental en la democracia. Ahora, ¿y qué reflexión hay respecto de la actitud que tuvo la nueva mayoría? En esa reflexión que usted hace, cuando incluso hoy día el ministro del Interior, Mario Fernández, en una entrevista dice, claro, que la autocrítica de él fue pensar que había una determinada coherencia en la nueva mayoría y que no la hubo. ¿Usted comparte esos dichos de él? Mire, el lunes nosotros estuvimos con el ministro Fernández, la bancada democrática cristiana. Los votos democrática cristianos estuvieron en la comisión de gobierno y estaban para la sala de la Cámara para aprobar este proyecto. Entonces, lo primero que hay que decir es eso, porque los votos de la democracia cristiana han estado con este gobierno desde el primer día, pese a las diferencias que hemos tenido. Me parece, sin embargo, que nosotros tenemos que corregir la conducción política en la moneda. Los dichos del ministro Fernández los tiene que explicar la presidenta. Ella lo nombró ministro del Interior, no le preguntó a la democracia cristiana, no tenía por qué preguntarle, no me hago cargo. Pero el comité político tiene un problema severo. Y fíjese usted que aquí ocurre otra cosa. Lo que ha pasado esta semana es que tengo la impresión que lo que comienza a quedar atrás a partir del lunes es el tiempo del gobierno y comienza el tiempo de los partidos. Lo que vamos a tener a partir del lunes, y estas declaraciones de estos días, lo único que hacen es enfatizarlo, es que el principal debate va a estar asociado a la conducción presidencial y ya no a la gestión de gobierno. Y cuando falta tanto tiempo para que termine el gobierno, ese es un error autoprovocado por la moneda, porque todavía hay mucho que hacer. El síndrome del pato cojo ha sido algo que ha existido siempre, independiente del color político del gobierno que está en ejercicio. ¿Es difícil cambiar casi una costumbre propia de los políticos? El síndrome del pato cojo existe desde siempre, expliquémosle a la gente que se refiere a este gobierno, a cualquier gobierno que queda debilitado en su último periodo. Pero lo que uno quiere, o lo que uno no quiere, es un pato que se golpea en la pata para quedar cojo, o en el pie. Entonces eso es lo que yo creo que ha ocurrido. Es decir, los hechos de la ley express, o la situación que conduce a la ley express, es el ajuste de gabinete que no fue, en condiciones que han sido criticadas ampliamente, que nos obliga a un nuevo cambio de gabinete en las próximas semanas. Después de las municipales. Porque vamos a tener un nuevo cambio de gabinete. Entrando en eso, perdón. ¿Solo Secpress? ¿Usted cree, por ejemplo, que el ministro Fernández, su camarada, debiera seguir en la cartera de integral? Yo creo que este comité político no da el ancho para las tareas que vienen. Incluido su camarada. Pero el comité político no da el ancho. Y yo espero que la presidenta haga las combinaciones o los arreglos que sean necesarios. Lo que uno necesita desde el gobierno es autoridades que fijen una ruta, que movilicen a sus adherentes, que tiendan puentes con la oposición, que recojan lo que los ciudadanos plantean. Y yo tengo la impresión que nosotros estamos con un comité político, tenemos una moneda que es desafortunadamente, absolutamente, hace oídos sordos de lo que se dice en todo el entorno. Y eso no está bien, no sirve. ¿Diputado, y el liderazgo de la presidenta? Está en problemas si no logra, obviamente, contar con un comité político y una hoja de ruta que nos permitan enfrentar el próximo periodo. Verónica, si la nueva mayoría mañana, como yo creo, obtiene una mayoría significativa en los municipios en Chile, significa que tiene no solo la posibilidad, sino también la responsabilidad de construir una alternativa de gobierno hacia adelante. Pero eso no va a ocurrir solo ni por milagro. Eso requiere mucho trabajo, mucha definición de ideas y de liderazgos. El gobierno no está ayudando. Yo espero que a partir del lunes comience a hacerlo. Usted es vicepresidente de la democracia cristiana y en una entrevista hoy día el ministro Fernández ha dicho que ha hecho de menos un mayor apoyo de su partido. Él dice que no es psicólogo, que no le gusta especular sobre motivaciones. Yo le diría que nosotros hemos apoyado a este gobierno más allá de toda prueba de lealtad. Él lo vivió así el lunes pasado en una reunión con la bancada de diputados de la democracia cristiana. Y yo lo llamaría a hacerse cargo de las soluciones, más que este tipo de declaraciones, que al igual que cuando otros partidos van a apoyar a otro ministro y se empiezan a producir estos cruces que nadie entiende, no ayudan a nadie. Verónica, falta un año y más de gobierno. Bueno, es mucho lo que hay que hacer. Y entonces yo espero, como ha señalado la presidenta de la República hoy día en otra entrevista, que escuchando la voz de los ciudadanos se efectúen las rectificaciones que corresponden. Yo he visto a mis candidatos, a todos ellos, y le agradezco a los de la democracia cristiana y a los de todas las listas que hoy día compiten, hacer un esfuerzo enorme por comunicar sus ideas, por conectarse con los ciudadanos. Esa es la tarea que nos demanda la política. Todos estos ruidos alrededor no ayudan y yo tengo fe en que podemos cambiar las cosas. Otro ruido fue el que se provocó esta semana con el ministro Campos. Así es. Que no solo demostró un estilo bien particular de enfrentar la contingencia, sino que además se vio involucrado en esta polémica por supuesto conflicto de interés que denunció el diputado Nicolás Monquevert. ¿Qué impresión tiene usted respecto de eso y si debería o no, así como dijo que iban a rodar cabezas por las responsabilidades en el padrón y en otras reparticiones por otros temas, ¿debería también rodar la cabeza del propio ministro? Yo creo que el ministro Campos debe renunciar y creo que debe renunciar porque en esto, como en tantas otras cosas, no solo hay que ser, también hay que parecer. Él probablemente no tenía cómo conocer las relaciones que otros abogados de su oficina tenían con determinados clientes, en este caso una empresa que asesora o que trabaja con el servicio civil. Pero la verdad es que todas las explicaciones que se han dado posteriormente son, siendo generosos, confusas. No esclarecen nada. Y yo creo que desafortunadamente lo que él pudo haber despejado inicialmente como un conflicto de interés frente al cual se inhabilitaba, hoy día es un cuestionamiento a su capacidad de ejercer sus funciones como ministro de justicia. Él daña, quedándose, en mi opinión, a la cartera de justicia y al gobierno. ¿Y para qué prolongar ese programa? ¿Qué responsabilidad tiene la moneda en elegir a una persona? Usted fue ministro de transporte. Así es. ¿Cómo se le llama a una persona para decir oiga, usted quiere ser ministro, no hay un chequeo, no hay una debida información en el que uno diga, a ver, aquí tenemos un pool de candidatos y veamos efectivamente cuál cumple con la prueba de la blancura? Uno se pregunta si eso no se hace. Pero es que la primera responsabilidad siempre es de quien asume un cargo. El ministro Campo es una persona que ha tenido una trayectoria muy destacada como abogado y como político. Quien tiene que tomar nota de sus conflictos de interés, quien tiene que informarlos y quien enfrentándolos reacciona adecuadamente, es decir, se inhabilita en vez de entrar en esta cosa, estas declaraciones, esta historia, es el ministro. Entonces, usted puede buscar más, puede buscar menos. Pero yo creo que en esta materia el error es del ministro y quien tiene de haber evitado inhabilitarse o de no haber dado explicaciones satisfactorias cuando se planteó el conflicto. Los conflictos de interés siempre están presentes. Para eso existen las reglas de inhabilidad. Usted dice, mire, yo conozco a estas personas o soy familiar de este otro señor o alguien en mi oficina ha trabajado con estos otros señores. Eso debió haberlo dicho antes de asumir la cartera de justicia y haber dicho, presidenta, no puedo por tales y cuales razones. Yo estimo que sí. Como no puedo prejuzgar lo que no conozco, si es efectivo, como él ha señalado, que no estaba al tanto de estas relaciones, él tenía la posibilidad de inhabilitarse y debía haber tenido la humildad de haber dicho a lo menos, voy a ver qué pasa. Pero aquí lo que hubo fue un desconocimiento de nuevo, absolutamente el descampado que la verdad, Verónica, no ayuda. Entonces, a partir del lunes. Hoy día, los candidatos están callados, como corresponde. Mañana, habla el pueblo de Chile. El lunes, la pelota vuelve a la moneda, vuelve a los dirigentes políticos y yo espero que estemos todos a la altura de lo que se nos demanda. Diputado, muchísimas gracias por haber venido este sábado a conversar con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a usted y un saludo muy queriñoso con Chagua, a Cachapual, a Cardenal Caro.